A todas las amistades, gracias por su presencia, porque en verdad sin ustedes no será agradable este homenaje. Julio Rosales, como dice el mensaje, nos tomó la heladera. Mami negra, pronto estaremos al lado de ti papi, al lado de la mami negra. Dejaste un vacío en los pueblos que a ti tanto te quieren, pero siempre te recordaremos con cariño y amor. Mami negra, negrita, por negrito ya está llegando, cansado de tantos batallos de trabajo. Amigos, humildemente, esta composición, letra y música, persona, patria y zona, acompañado con el que tiene mi colega también, es genial. Gracias. 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 Gracias.